Incluso antes de aterrizar en Pyongyang, la presencia de Vladimir Putin estaba siendo celebrada en Corea del Norte, con grandes retratos del mandatario a lo largo de la autopista y la televisión estatal emitiendo la actuación de una banda militar rusa. En un artículo de opinión publicado en Corea del Norte antes de su llegada, Putin dijo que apreciaba el apoyo de Pyongyang a la acción militar de Rusia en Ucrania, diciendo que eso pondría resueltamente a lo que describió como ambiciones occidentales para obstaculizar el establecimiento de un orden mundial multipolar. La profundización de las relaciones entre Rusia y Corea del Norte es fuente de preocupación en Occidente. Con respecto al señor Putin y sus viajes a Corea del Norte, hemos visto que Rusia intenta desesperadamente desarrollar y fortalecer relaciones con países que pueden proporcionarle lo que necesita para continuar la guerra de agresión que inició contra Ucrania. Corea del Norte está proporcionando importantes municiones a Rusia y otras armas para su uso en Ucrania, incluidos aviones no tripulados. Rusia está ahora en su tercer año de una invasión a gran escala en Ucrania, y mientras Pyongyang niega el suministro de armas desde una reunión de Kim y Putin en Rusia en septiembre pasado, funcionarios estadounidenses afirman que Corea del Norte ha enviado unos 7.000 contenedores de armas a Rusia, incluidas docenas de misiles balísticos que se han utilizado en el campo de batalla. La visita de Putin también se produce en medio de una creciente preocupación por la tecnología rusa que ayuda a Corea del Norte a mejorar sus programas de armas nucleares y misiles, preocupaciones de las que se hace eco Corea del Sur, con tensiones a lo largo de la frontera. El martes, docenas de soldados norcoreanos cruzaron la frontera y se retiraron tras disparos de advertencia. El segundo incidente de este tipo en varias semanas. Putin y Kim también se han comprometido a cooperar económicamente para ayudar a compensar las sanciones impuestas por Occidente. Estados Unidos y la Unión Europea han impuesto sanciones a Rusia por su invasión de Ucrania y Corea del Norte está sometido a sanciones de la ONU por sus programas de misiles y nuclear desde 2006.